¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues ya me fregaron estos dos días Ayer en la mañana Pesé 103.5 Y ahorita pesé 102.8 Y ya no quiero Ahorita me voy a dar un buen atracón Aunque no, es que no Porque si no lo vomito Ay, no sé qué hacer Pero bueno, voy en camino A la comida de mi amiga Más que como siempre Voy tarde Ya casi llego Me daban ganas de pasar a la Michoacana por unos Chicharroncitos de esos Con canita Con grasita Pero ya es tarde Ya no me va a dar tiempo No, y creo que por aquí ni hay O creo que sí Ay, no, no, no Y ni siquiera le he echado el regalo Lo dejé en la noche Pero por no organizarme Es que les digo que no me he sentido bien Son de esos días Literal que me estoy forzando un montón Me he sentido triste Me he sentido sin ganas de nada O sea, literal Quiero estar en la cama nada más Y ya veo que se va anochecer Y ay, me emociona Y ya no sé que cerrar los ojos y dormirme Anoche me sentía súper triste Extrañaba mucho a mi marca Mucho, mucho Y yo creo que es el mes Que va empezando Y quieran o no Amigas La cabeza El cerebro Quiere engañarse Entonces Es como protegerse ¿Saben? Es Sabe el cerebro Que vas a sufrir En cierto tiempo O en ciertas ocasiones Y lo que hace es Entretenerse Entonces Creo que por eso Me apuré con lo de Navidad Pero ni le he avanzado Porque mi cabeza No puede Y Me analizo O sea Que no tengo ganas No tengo ganas Y me quiero emocionar Pero es más por afuera Que por lo que De verdad siento Es como un mecanismo De De defensa Y Así No puedo evitar No puedo evitar pensar Hace un año Hace dos años En estos tiempos Pensar que nada más Le quedaban Doce días de vida A Mark O sea No puedo Digo He mejorado muchísimo Pero esto Es como que me trae De las greñas Para atrás Pero está bien Es parte de Ay si hay una Michoacana Miren En este Qué bonito Pero me encontré Este otro Nutcracker Ay no sé Si llevármelo Está en 30 Muchísimas Miren Compré de cosas Que las que no les gusten Las compras Ni lo vean Porque si compré Algunas Para adornar Para decorar Y bueno Para mí Bueno esto es para adornar Esto lo compré En Burlington Y me costaron Bien baratos Me costaron 5 dólares Y me encontré Este Levi Me costó 17 dólares Y lo encontré En talla 2 Voy a ver Si me queda Porque Últimamente Hasta la 2 Me queda grande Y me encantó El color Pero no No me lo probé Me dio huevo Y voy a ver Y voy a ir a bajar Voy a ir a bajar Todo Vamos a ver Rapidito Rapidito En Marshall Compré estas cajas Porque se me hacen Tan bonitas Y Después ya no hay Compré las 3 Una grande Una chica Y estas las quiero Como Si las uso Está bien Pero las puedo Coleccionar más Y ponerlas así Como con adornitos O debajo del árbol Y me gustaron bastante Miren Miren nada más Los monitos Se me hacen Súper Súper Lindas Si compré Mi nutcracker Ay Está más grande Que aquel Miren Miren Está más grande Y si encuentro Toda la colección La voy a comprar Esta taza Pues te la voy a poner Ahí como es rojo Con rosa Y es nutcracker Miren Y me compré Esta blusita Esta blusita Me gustó A mi lo rayado Me gusta mucho Y se me hizo Súper equis Pero bonita Todos Compré esta cosita Y estos monitos Y estos monitos Miren Que bonitos Ya saben que yo soy Bien cool Sí Y compré esta cosita Para que huela rico Ahorita van a ver Cómo lo voy a poner También compré Otro arbolito Ya van a ver Dónde lo voy a poner Está súper lindo En Marshalls Compré Mis De estas Compré Tres amigas Una me costó Cuarenta Porque la compré Con todo No hay luces Pero son las más bonitas Así que compré Cuatro Y la otra Me costó Me costó Treinta Y me había comprado El labial Pero no sé Onde lo dejaría La hija chada Y me lo cobré Yo creo Miren Porque no viene Este es el que trae luces Miren Esta Ya miren Trescientos dólares Casi no Me eché Trescientos dólares Aquí está Miren Oh Y miren La que me compré Es de Burberry Miren Lo hice Que me lo abriera Antes de decir Que si lo quería Miren El empaque Chivos ¿Qué fue? Miren Qué bonito Miren Miren Qué bonito Y me compré Este labial Dejen ver Cómo se ve Se ve Súper lindo Vean La diferencia Ay No Están bien Bonitos Mis de estos Súper Ese me costó Más barato Que ese Ah no Lo mismo Treinta Y compré Esta tabla Pero miren Lo hice Para esta Mesa Ahí lo voy a dejar Así Voy a poner Este ¿Cómo se abre esto? Y me gusta Cómo se ve Entonces Los vamos a poner Voy a poner Mi arbolito Ahí dejen Quitarle El este No Ahí se ve Ustedes van a decir Con este árbol O con el otro ¿Qué es? I just can't get enough I drink till Rudolph reappears A toast to him That red nose deer Jingle them bells And folic It's the best day Lo podría dejar así Porque quiero incorporar rosa y rojo Mi arbolito Mi arbolito le voy a poner rosa y rojo Este no Pongo estos todos Amiguitas Pues dejé esto por el momento Pero no me super agradó Entonces me había gustado más Como lo puse hace ratito Pero no se los mostré Estoy haciendo cambios Me fui con Info un ratito con mi amiga Paloma Vino por el otro árbol Y creo que voy a hacer cambios Ahorita les voy a enseñar Pero primero me voy a comer este sándwich Que pasé Y ya son las 9 Pero no voy a ayunar hoy Me voy a portar mal Y me merezco mi sándwich Ahí lo hicieron súper A llenador Miren No manches Ahora sí se la bañaron Tengo mucho frío Mucho frío Es que lo tenía Lo tenía en 70 Lo tenía en 70 Ay Un ratito y se nos pasó el tiempo de volar No, ahora sí lo sirvieron súper bien La bebida sabe deliciosa Con este Ay no era de este sabor Mensa Pero no sabe mal Y con este de berries Deli deli Delicioso Delicioso Así Así O Pues la verdad No estoy inspirada No sé qué onda con mi vida No, no, no puedo Pero lo que sí vi Es que ahí voy a poner una garland Y mañana voy a poner Mi garland Porque yo creo que eso es lo que me hace falta Por eso se ve como vacío I don't know Mañana voy a tratar de acomodar Ese arbolito Limpiar toda esta área Poner mis garlands ahí Voy a cambiar esta aquí Voy a ir a la mejor a Burlington A ver si encuentro mis otros cuadros Y ya después para comenzar aquí esta área Porque si no me va a llevar todo el tiempo Tengo que ir por lucecitas para mi nacimiento Ah no, ya tengo las lucecitas de ahí Y pues poco a poquito Porque les digo Ya me atoré Pero ahorita no estoy inspirada No sé qué onda Y no me acordaba que había comprado Estas bolsitas Y no me acuerdo Donde puse mis Bueno, mi casita Mi village Este lo voy a poner aquí Pero no le quito nunca Las pilas No me gusta Ahí ya la cambio Yo quiero esa casita No sé dónde ponerla Que se vea Que luzca más Y aquí También me falta mucho Porque no me gusta Cómo se ven Las dos De estas Pero quiero usar las dos O solamente que una La ponga de este lado Voy a hacer mi sección Ahorita nada más para ir No se va a quedar así Amigas Nada más para ir reorganizando Y después les digo Cuando ponga Mi arbolito rosa Con rojo Y verde Ya va a ser más bonito Pero ahorita Ya sí lo voy a dejar Ya les di sus abracitos Y sus besitos Good night Good night Who's my good girl Who's my good girl Good night bebé Who's my good boy Él siempre moviendo Esa codita Esa codita Mosa Y lo veo pepita Con todo mi corazón He moved like a magnet Wearing poles in the carpet Counting steps to the back porch Same song from the screen door He was a score on a mountain Waiting for a sign of rain Hard horse with his head down Devoted to a way of being But he broke wide open Like a burning spring With a divine potion Made of love and pain He was really living Yeah man All the way With a deeper motion Made of love and pain She lived in the panic Made of hope with the sirens Couldn't make it off the front porch Red flag behind each door She held a scar like an aspen Holden by her age Powered horse with her head back Deported to where should have been But she broke wide open But she broke wide open Like a burning spring With a deep mind pushing Made of love and pain She was really living Yeah man All the way He was really living Made of love and pain Happily every foul Yet he was really living Like a burning spring Love and pain He was really living What was really living At last